Un violento desborde social. El aumento del impuesto a la carne argentina genera una reacción popular sin precedentes. 30.000 personas protestan en las calles. El presidente intentará frenar el caos. Luego de reunirse con un grupo de trabajadores, el presidente Riesco anuncia que analizará la situación y tomará medidas. Pero nada detendrá a vándalos y saqueadores. La delincuencia se apodera de las calles. Sin entender razones, hombres armados con palos y fierros rompen vidrieras, destrozan monumentos y tranvías, asaltan casas y almacenes. Una nueva preocupación se instala en el país. La huelga de la carne deja ver a un nuevo sector. La cuestión social se volverá un conflicto para las autoridades. Postales. Un aporte al Bicentenario.